Buenos días a todos, estas semanas de partidos entre semanas son siempre particulares y más estas alturas de la temporada que ya hay muchos minutos acumulados, muchos kilómetros en las piernas y hay que hilar muy fino para llegar en buenas condiciones al partido, afrontamos el partido como un reto, afrontamos el partido como un partido de llegar a Palencia, una de las canchas que en los últimos años más enamora del baloncesto nacional, especialmente del Aleboro, una cancha muy de baloncesto con un público muy con su equipo, muy animoso, muy bonito. La verdad es que es una pista a la que me gusta especialmente ir y espero que este reto de conseguir una victoria en Palencia lo afrontemos con buena disposición. Hemos tenido tres días para preparar el partido, hemos focalizado mucho en cómo conseguimos en las últimas jornadas nuestras vías de anotación y cómo estamos mejorando en la faceta defensiva y también intentando que los tocados lleguen en las mejores condiciones posibles para mañana sin pensar en el siguiente, porque hay que tener claro que el rival va a exigirnos el 200%, una cancha prácticamente inexpugnable y tenemos que estar muy, muy, muy metidos en el partido y sabiendo que hay momentos difíciles y tenemos que afrontarlo con con optimismo y con y con garantía. Ya te digo, han sido dos días, tres días de mucha táctica controlando mucho los tiempos y los ritmos y afrontar un partido contra Valencia, contra un equipo campeón de Copa de la Reina, con cinco mil espectadores muy encima de su equipo, con jugadores de una canalidad contrastada y con mucho futuro. Es un es un rival que de esos que dices que cuesta destacar a alguien, ¿no? Obviamente el cariño especial y el reconocimiento especial por Manu y por Devin, pues está ahí, ¿no? Espero que desigua yendo también como nos está yendo hasta ahora y, bueno, afrontar el partido como lo que he dicho, ¿no? Un reto, así se lo he dicho a los jugadores, es nuestro reto, un reto muy bonito, un partido con el acepto precioso en un escenario inigualable y y afrontarlo con con alegría y con y con determinación para poder conseguir una victoria que sin duda sería de mucho prestigio. ¿Tres victorias que invitan al positivismo, no a la eufobia, pero sí a una dinámica de seguir así? Sí, 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 sobre todo por cómo cómo ves a la gente que se ha despojado un poquillo de de toda esa presión, ¿no? De que tenía todo el mundo en sus hombros, ¿no? Siempre he dicho que este equipo cuando cosechaba derrotas la sufría, no era un equipo que tuviese de jadez en su trabajo, la sufría y mucho y ahora esa esa presión que sentíamos por no realizar un buen baloncesto, por no ser un equipo consistente, por no encontrar con las teclas adecuadas, yo creo que ahora el equipo se siente con con más confianza a la hora de afrontar cada partido, se siente con la confianza que da el haber ido superando match ball y conseguir tres victorias consecutivas y y no podemos no ser optimistas, tengo que ser optimistas y positivos y y desde luego sería ridículo por nuestra parte de relajarnos, ¿no? Porque quedan muchos partidos por jugarse, hay muchos enfrentamientos directos, hay muchas situaciones que se pueden revertir y nosotros tenemos que estar muy alertas para seguir mirando hacia adelante y no hacia atrás. Roberto, antes hemos estado con costas, ¿cómo debes llegar a todo el equipo? Bueno, ahora lo veo lejos, porque como solo pienso en el partido de mañana y él no va a poder participar, lo veo lejos, ¿no? Yo sé que está trabajando mucho, muy duro, como siempre hacen todos los lesionados con Mario y con Sergio, tenemos que ser optimistas para que a corto plazo esté, pero para mañana no, entonces intento marcarme el siguiente partido como como objetivo en todo lo que estamos trabajando y y ahora costa tendrá que ayudar y apoyar a sus compañeros como como ha hecho la semana pasada, en la cual estuvo excepcional, pareciendo más del staff y y pero no pienso en en otra cosa con él. Esa es una gran pregunta, yo creo que está bastante bien, está bastante bien, vamos a ver cómo ha terminado la sesión hoy del entrenamiento, no sé si el club sacará algún informe, entiendo que puede ser así, pero hoy ha participado con el equipo, ha entrenado y yo soy muy optimista con él, o sea que si es capaz de entrenar y y él sabe que este es un partido de los que ningún jugador se quiere perder, tenemos tenemos un rival que y una cancha que todo el mundo sabe que que es muy bonito jugar allí y estoy seguro que mañana jugará. ¿Con quién te quedas con Kenny o con Devin? Buah, eso es una maldad. Yo a Devin le tengo mucho cariño, le tengo mucho cariño porque nos hemos sufrido mutuamente. Lo he querido matar, él me ha querido matar, hemos tenido momentos complicados, pero le tengo mucho cariño y no puedo decidir entre papá o mamá. Cuando llegan los partidos, los otros jornalos para terminar, ¿se sigue viendo partido a partido o vas pensando este es crucial, este es crucial? Yo en los partidos que llevo en la leve, no sé cuántos son, 140 o por ahí, siempre he intentado no poner partidos en rojo porque aunque en el aire y en el ambiente pueda haberlos y es obvio y es lógico cuando te vas a enfrentar a la gente por la que estás peleando por salvarte, es lógico que lo tengas ahí en el horizonte pero siempre he intentado no hacer eso, siempre he intentado no marcar en rojo porque es como que desprecian un poco mi trabajo, lo digo yo personalmente. Bueno, esta semana es Palencia y Burgos, esta semana es muy complicado porque son de arriba y no, en la siguiente lo vamos a poner en rojo porque no lo hago y no lo voy a hacer pero es obvio que cada vez que te llega una semana que te enfrentas a alguien al cual le puedes poner un escalón más lejos de ti, es lógico que esa semana sepas que el valor de la victoria puede valer doble y que más en la parte final de la temporada. A ver, comenzamos lo que fue un diciembre-enero, ¿cómo ves? Bueno, abril es un mes maravilloso, con muchas luces y flores y muchos motivos de esperanza Creo que si algo tiene este equipo es capacidad para resolver y si algo tiene este equipo es que compiten mucho mejor ahora y son capaces de competir contra cualquiera y nos vienen retos muy importantes y todo el mundo quiere jugar contra los grandes y jugar contra los grandes supone mostrarte a ti mismo de lo que eres capaz de hacer. No, no veo un abril negro. Nos hemos levantado esta mañana con el present del entrenador del estudiante así de Gordi y Corrado. ¿Vuestra vida está en el nido? Y tanto, y tanto, y tanto. Bueno, es parte de nuestro trabajo, hay que convivir con ello, hay que entender por lo que estamos aquí. Estamos aquí para conseguir que nuestro equipo con gas de partidos tenga victorias en su casillero y los objetivos de cada uno son muy diferentes, ¿no? Pero sí, es el pan nuestro de cada vida. Todos hemos sufrido en algún momento estar en esa cuerda floja. Es que Cáceres quiere baloncesto. Cáceres, 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 C